Mi amor, tengo algo que decirte, escucha Tú eres ese libro que he leído mil veces Y si al mundo no le gusta no es cosa que me interese Simplemente tú eres todo lo que yo necesito Me fascina cuando dices vámonos despacito Se le dice mi novia y se pronuncia mi vida A todo el mundo le cuento que esa mujer es mía No soy egoísta pero a ti no te comparto Porque solo de ver tus fotos la verdad es que me caso La casualidad más hermosa que ha llegado a mis días Quiero que te quedes anclada mucho tiempo en mi vida Las mejores locuras a tu lado he vivido Estoy enamorado y de eso Dios es testigo Eres mi vida, que te quede claro Y quiero que en esta canción sea mi amor nuestro primer te amo Y yo soy Franco Álvarez, mi amor La casualidad más hermosa que ha llegado a mis días Quiero que te quedes anclada mucho tiempo en mi vida Las mejores locuras a tu lado he vivido Estoy enamorado y de eso Dios es testigo Eres mi vida, que te quede claro Y quiero que en esta canción sea mi amor nuestro primer te amo